Estamos intentando garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, de restablecer la electricidad, los medicamentos, incluido establecer corredores humanitarios para poder hacer llegar la ayuda. Nuestra determinación también a actuar respecto a la situación de los rehenes. Hay rehenes europeos. Estamos intentando mediar para liberar a los rehenes para que jamás los entregue sin condición. El tercer punto importante es el proceso político. Hemos discutido mucho sobre este compromiso tan importante para la solución de los dos estados. Hemos decidido afirmar el deseo de la Unión Europea de mantener una conferencia internacional para la paz pronto. Vemos que hay en este tema un tema muy difícil y complejo. Hay en el Consejo Europeo la voluntad de afirmar un mensaje europeo fundado sobre nuestros valores y nuestros tratados. Por lo tanto, también hemos tenido la ocasión de abordar las consecuencias de la Unión Europea para hoy y para mañana. Si no llegamos a tratar este conflicto, las consecuencias que tendría en una escalada regional. Hemos recalcado la importancia de trabajar sobre la prevención, sobre prevenir los discursos antisemitas, los discursos del odio, los discursos de la discriminación. Hemos decidido trabajar para garantizar la seguridad y desarrollar una especie de coordinación sobre este tema a nivel europeo. Hay temas que están en el centro del debate europeo desde hace tiempo. Ahora hay un segundo punto que ha sido un debate esta noche. El presupuesto europeo. Hay una necesidad de abordar esta cuestión. Esta fue la revisión de un proyecto. Nosotros sabemos que hay distintas opiniones. En esta revisión hemos observado que hay muchos líderes. hay que ser claros con la importancia del respaldo a Ucrania, pero también hay otras prioridades que serán tenidas en cuenta basadas en la decisión que tomemos. La competitividad, la solidaridad, notablemente en caso de los desastres naturales, la defensa. Estos son solo ejemplos. No son exclusivos, sino ejemplos de posibles prioridades que deberíamos enfrentar en este debate. También hubo algunas concesiones sobre las tasas de interés y la importancia, hablando de la transparencia. Esto hace parte de las decisiones políticas. Y otro punto es el financiamiento. ¿Cómo pagamos? ¿Cómo financiamos nuestras prioridades comunes? Eso también está en ese debate. ¿Cuál es la ambición en términos de lo que llamamos dinero fresco? En fin, pregunta número uno, ¿cuál es la ambición en términos del redespliegue para asegurarnos que podamos adaptarnos a las necesidades y a las prioridades de los años por venir? También en la inquietud de los recursos. Esto fue mencionado por varios líderes. ¿Qué pasos debe tomar la presidencia del Consejo? Junto con los embajadores, el doctor Repé, se trabajará mucho con el respaldo de la comisión para preparar la decisión que debe ser tomada. Y cuando veamos y sintamos que es apropiado el Consejo, tomará la responsabilidad de discutir estos temas y de finalizar la toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones también tenemos una meta común, una visión común. Es lograr un acuerdo. Es ambicioso porque no podemos subestimar los niveles de dificultades. Es un debate y una decisión difícil, pero hay una voluntad común, hay una meta política común para asegurarnos de que este acuerdo sea posible aquí a final del año. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de la Comisión Europea. Úrsula, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, de hecho, tuvimos una intención buena, positiva e intensa sobre la situación en el Medio Oriente. La posición promedio fue clara. Israel es una democracia que fue atacada por Hamas, una organización terrorista. Israel tiene el derecho a la defensa propia, alineado con la ley internacional y el derecho internacional hay un llamado fuerte por parte de los líderes de que Hamas debe liberar inmediatamente a todos los rehenes sin ningún tipo de precondición. Y fue claro que a través de por estas actividades terroristas, Hamas también está hiriendo al pueblo palestino. Hamas ha provocado una crisis humanitaria en Gaza. Para la Comisión es muy importante que sigamos intensificando nuestros esfuerzos para lidiar con esta crisis humanitaria en Gaza. La ayuda debe llegar a Gaza integralmente, rápidamente. Las 56 toneladas de ayuda, que son dos primeros vuelos humanitarios llevados a Egipto, ahora ya han sido entregadas a Gaza. Es importante, por supuesto, pero se necesita más. Tendremos nuestros próximos vuelos programados para hoy, viernes. Muchos otros se planearían durante las próximas semanas. Por ahora estamos avanzando rápidamente en la implementación de los 50 millones de euros extra de ayuda para Gaza. Podrán ustedes recordar, el fondo para Gaza fue planeado en 25 millones. Hace una semana triplicamos el fondo a 75 millones de euros. Ahora, estos 50 millones adicionales deben ser implementados. Mañana firmaremos contratos que valen 14 millones de euros con distintas agencias de las Naciones Unidas. Los otros 10 serán usados para los vuelos que he mencionado. También discutimos con los líderes el verdadero riesgo de la regionalización del conflicto. Tenemos que seguir trabajando intensamente con nuestros socios. Fue bueno escuchar el alcance de los líderes con otras personas en la región. Importante, muy importante, Egipto. La situación actual refuerza nuestra determinación de trabajar de una manera integral y en una alianza beneficiosa con Egipto. Estamos en curso de desarrollar los distintos elementos de esta alianza y es importante para nosotros que Egipto sea un faro del civismo en esa región. También discutimos el hecho de que la crisis tiene implicaciones en la seguridad interna de la Unión Europea. Los líderes descubren el crecimiento en discurso de odio y propaganda terrorista en Internet y eso se traduce en violencia y actos terroristas. Con la regulación del contenido terrorista hay herramientas que pueden ser usadas para pedirle a las plataformas que toman, por ejemplo, contenido terrorista fuera de la plataforma. Nuestro plan con Europol es que haya una respuesta inmediata. Cuando haya una advertencia de este contenido terrorista online, en menos de una hora, en la mayoría de los casos, las plataformas están tumbando este contenido. Esto es bueno, pero también requiere trabajo intenso online para descubrirlo. Este contenido también para advertirle a la plataforma y a sus miembros. También tuvimos una discusión que incluyó el hecho de que un incremento significativo en actos antisemitas se está siendo observado. Debemos seguir siendo vigilantes con todos estos otros crímenes de odio. Así tomó la oportunidad de nuevo, trató de mí, para pedir a los líderes que acordemos la propuesta de la comisión para agregar el discurso de odio y los crímenes de odio a las listas de crímenes de la Unión Europea. Ahora, realmente, el segundo tema que discutimos, por supuesto, fue la revisión del MFF. Debemos tener en cuenta que cuando el MFF fue diseñado y fue aprobado en 2020, desde entonces hemos vivido una gran crisis. Una gran crisis económica apenas se pudo evitar. Tenemos una guerra terrestre grande en Europa. Superamos una crisis energética. Tuvimos el mayor influjo de migrantes desde la crisis migratoria de 2015. Y ahora, la crisis en el Medio Oriente. En otras palabras, el mundo es un lugar completamente distinto a 2020. Estamos completamente al tanto de que estas crisis no solamente afectan los límites del presupuesto de la Unión Europea, sino que también a los Estados miembros. Hay muchas limitaciones. Discutimos las prioridades. ¿Qué otras prioridades? Déjeme recordarlo. La más importante, por supuesto, son los 50 mil millones de euros que fueron ofrecidos como respaldo a Ucrania por los próximos cuatro años. En segundo lugar, la migración es una prioridad. La migración necesita una respuesta europea y eso necesita patrocinio. Varias veces hemos reconocido la necesidad de una alianza integral con aliados en Oriente. Eso necesita bastante patrocinio. Pero también necesitamos financiación para el plan en los Balcanes occidentales. También, por supuesto, el manejo de las fronteras para los Estados miembros que enfrentan presión migratoria. Finalmente, por último, pero no menos, también el momento en el que esto se ha acordado. La tercera prioridad respecto a los desastres naturales y las crisis humanitarias, las inundaciones, las sequías, los terremotos y los incendios. Todos ustedes lo han presenciado, llevado al hecho de que ahora estemos utilizando fondos de 2024 para aliviar a Estados miembros que sufran de estas experiencias, sea de desastres naturales o de crisis humanitaria. Necesitamos aquí un incremento en los fondos. El siguiente tema es la competitividad. Tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que mantener la industria de la tecnología limpia y aquí en Europa. ¿Saben lo precioso de esta industria y los efectos de la ley de la reducción de la inflación? Ha actuado bastante rápido porque son cortes fiscales. Ahí tenemos dos elementos que podemos utilizar bajo el nivel europeo. No tener impuestos, en primer lugar. En segundo lugar, es un fondo que necesite unos fondos iniciales para luego ser apalancados y darle acceso a distintos fondos europeos a compañías que necesiten una respuesta, una alternativa para la ley de la reducción de la inflación. Son distintos temas los que discutimos de manera intensa y gracias por este momento. Señora Presidenta, esperemos con preguntas. Gracias, Agustín.